¡Suscríbete! ¿Vale? ¿Aceleramos? ¿Aceleramos? ¡Vamos! Vale, vale, vale ¿Cómo se cambia? ¡Ah, perfecto! Bueno, aquí me veis con mi Mercedes o lo que sea esto que es un Mercedes, no hay que equivocarme A ver, tranquilo que más tarde pues que sea, el problema es que la emoción es estar conduciendo y buscar excusas ¡Adelante! ¡Vamos a ello! ¡Vamos arrasando! ¡Vamos arrasando! ¡Madre mía! Realmente, aquí viene mucha suerte porque no se me da muy bien conducir y bueno, la verdad es que como ya os he dicho he grabado antes, así que más o menos la partida anterior a esta fue una completa locura, ¿Veis? ¡Aaah! Sí, se coge... ¡No! ¡No! ¡Vamos! Gracias por el... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vale, vale, todavía podemos ganar, yo sé que podemos ganar hay que decir que la línea es más duro yo sigo la línea es más duro sigo la línea es más duro no, no sigo nada porque me está fascinando esto fascina demasiado frenada, 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 vamos la frenada, vamos a la línea, ¡Uy! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Va! Como veis, el día que yo me saque el carnet de conducir se ve como Sheldon Cooper cuando le pusieron el... el simulador de conducción ¡Ah! ¡Hay una bolsa! ¡Dios mío! Tengo que ser una mujer negra de tipo... ¡Ihhh! ¡Vamos! ¡Vamoooos! ¡Vamos! ¡Nos volvemos locos! ¡Nos volvemos locos! ¡La lavadora está siempre jugando! ¡La lavadora está siempre jugando! Sí, la lavadora está siempre jugando he puesto una lavadora y está siempre jugando ¡Vamoooos! ¡Acelera! ¡Coche! ¡Tú tío! Yo... no es que no sé... yo es que... yo es que... yo sé conducir... es un coche que no sabe conducir se ve... ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Perfecto! Una recta más... ¡La recta final! ¡La nueva recta final! Es una canción muy bonita la verdad... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aceleramos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Es el momento! ¡El momento! ¡El momento! ¡Precisio! ¡El momento, Guto! ¡Woooow! ¡Una línea! La frenada... La cogemos... La cogemos la curva... No, no, no cogemos nada... Cogemos... Una soquia... ¡Que no! Oye, pero... No, verdad... ¿Cuántas veces se nos muerde ya? ¿Ves que? A ver... Seguimos por aquí... Seguimos por la línea azul... Tenemos que seguir por la línea azul... La línea azul es la clave... Vamos a seguir la línea azul... O sea... es como un reto dentro de la carrera, ¿no? O sea, ya la carrera es un reto... pues es un reto, dentro del móvil reto y yo me voy, me voy a dar un paseo, me voy a dar, madre mía, madre mía, hemos superado el reto, hemos superado el reto, vamos, ahora, la frenada, aceleramos otra vez, aceleramos, aceleramos otra vez, genial, nos chocamos, nos vamos por en medio, nos vamos, mira que está recogiendo el rebufo, pero no, yo no cojo rebufo, yo no cojo rebufo, madre mía, me pongo en sexta posición y vamos, 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 coche, vamos, coche, vamos, coche, vamos, vamos, acelerar, acelerar, acelerar es la cuestión, yo quiero acelerar y ya estamos llegando a la meta, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no, no, no me vas a hacer esto, no me vas a pasar, no, 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 vamos sí, genial, estupendo, sí, va a arzar, va a arzar, bueno, después de este lamentable espectáculo que acabo de dar, creo que ya, creo que ya es suficiente, y creo que aquí me voy a despedir, creo que, bueno, que nada, espero que hayáis disfrutado con este vídeo y bueno, ya sabéis, os suscribís allá abajo, en la esquina derecha tenéis lo que viene a ser un cuadradico con cara, es un círculo, le dais ahí y vais directamente a mi canal, podéis ver todas las porquerías que hago, también os podéis suscribir ahí mismo, y bueno, si dejáis un like en el vídeo, pues me ayudaría un montón, no, no me ayudaría nada, en realidad me motivaría a seguir haciendo vídeos, pero ya que me motivo yo solo haciendo vídeos, vosotros dejad el like y felicidad para todo el mundo, y por último, yo creo que lo compartís con todas vuestras familias, le has dado el abuelo, si lo pones y lo ves, sabes que ya está, y eso es lo que, pam, hola abuelo, míralo, ¿entendéis? Así que bueno, un placer, un día más, nos vemos, con mucho amor, con mucho cariño, desde mi corazón, menuda despedida más larga, a...